Hola chicos y amigos del Portal Mochilero, soy Emilio y bueno estamos en Santiago de Chile acá con Gonzalo Casenave, el creador del Portal Mochilero. Bueno Gonzalo, entiendo que has viajado por todo el mundo, que has estado a dedo, cuéntanos un poquito sobre tu experiencia. Bueno, ahora, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Gonzalo, estoy acá en Santiago de Chile a ver con Emilio que me ha recibido en su casa. Ahora estoy volviendo para Buenos Aires de un viaje que llevo hace 6 meses, que recorrí a dedo desde Buenos Aires a Río de Janeiro, tuve 2 meses en Brasil, de ahí me fui para Paraguay, crucé todo Brasil, también a dedo para Paraguay, crucé Paraguay, el norte argentino, después del norte argentino me fui para Bolivia, Perú, y ahora estoy, crucé todo el norte de Chile, ya van 2.000 kilómetros por Chile también en camiones, y ahora estoy en Santiago y me voy para Buenos Aires. Calculo que en 10, 15 días llevo para Buenos Aires. Bueno, anteriormente a eso, yo en 2011, me cansé de la rutina, trabajaba en sistemas, en empresas, renuncí a todo y me fui a dar la vuelta al mundo. Logré dar la vuelta al mundo dos veces, del 2011 al año 2016, que fue cuando llegué a Buenos Aires, en febrero de 2016. En ese viaje continuo logré conocer 52 países y 350 ciudades del mundo y viajando solo y a mi manera. Nadie me pagaba por viajar, ni tenía sponsors, ni el portal mochilero me daba dinero para viajar. Yo trabajé en varios países, trabajé en Suecia, trabajé en Letonia, al lado de Rusia, trabajé en Tailandia, en Nueva Zelanda, trabajé un año. Dice, ahí pude hacer plata para hacer otra vuelta al mundo, que fue donde crucé de Australia hasta España a dedo, crucé China, Tailandia, Mongolia, China la crucé dos veces, 22 ciudades de China que conocí sin hablar chino y a dedo todo, ¿no? Fueron como 140.000 kilómetros a dedo. Y lo que trato con la página es de inspirar a la gente que salga a viajar. Hoy día, ¿cuántos países conoces? Conozco 52, de los cuales mucho estuve dos, tres veces. En Rusia logré estar tres veces, en China dos veces, en Polonia estuve dos veces, crucé dos veces Polonia, estuve tres veces en Tailandia, crucé todas las rutas de Tailandia, de Norte, Estudio, Este, Este y Oeste. En el portal, bueno, nos pregunta un amigo que creo que es conocido tuyo, que es Ángel Fernández. Ángel, le mando un saludo a Cali, Colombia, que él me hospedó en Cali 15 días, me llevó a ver al equipo de fútbol de él, una masa. Oye, Ángel nos pregunta, dice, ¿cuál fue tu experiencia más difícil durante el viaje? Cuéntanos alguna. Bueno, tengo dos, más o menos. Cuando estaba en 2015, cruzando desde Indonesia hasta España a dedo, entré por la frontera de Kazajistán en invierno a Rusia y me estaba llevando un automista ruso y a los 50 kilómetros que me estaba llevando, me dice que se le había roto la luz de atrás, ahí uno cuando viaja a dedo, sabe más o menos que tiene un sexto sentido, entonces yo supuse que algo estaba andado mal, porque yo le había mostrado la tablet que tengo acá, le había mostrado la tablet anteriormente, el tipo me dice que me baje del auto para ver algo. Yo no me quería bajar porque estaban todas mis cosas, aparte no entendía nada de ruso, pero más o menos entendí que había algo que andaba mal, entonces me bajé rápido para no llevarla a contra y volví al auto. Cuando volví al auto, ya ahí mi sexto sentido me hizo agarrar mi mochilita chica, no la grande, y ver si estaba mi tablet, y no estaba mi tablet. Entonces, al no estar mi tablet ahí, yo me desespero y le digo tablet, tablet, y no le puedo decir nada en ruso porque no habla ruso. Y el tipo más o menos se da cuenta y en dos segundos saca un arma y me la pone en el estómago, me dice mafia rusa. Y bueno, ahí pude zafar por el hecho de que le dije Argentina, autostop, no money, y le empecé a decir eso, y el tipo como se desesperó y sacó la tabla de abajo del asiento y me la devolvió. Acá está la tabla. Igual no crean que en 140.000 kilómetros esa fue la única experiencia así que tuve y fue en un lugar peligroso de Rusia porque es la ruta no turística de Rusia al sur. Yo entré solo ahí, entré en invierno, no había turistas, bueno, generalmente no hay turistas si no es la ruta transsiberiano. Y andaba solo en las 7 de la tarde, pero fue la única experiencia mala que tuve así con el tema de armas en todo el viaje, en los 52 países. La otra fue cruzar ahora, en el segundo viaje que estoy haciendo ahora, la provincia de Formosa, Argentina, sin contactos ni nada, sin pagar hoteles, durmiendo en todas las estaciones de servicio, que me tardé 5 días en Formosa, durmiendo en las estaciones de servicio, lleno de mosquitos, bichos de todo tipo, había lacranes de todo. Sí, leí por ahí que te picaron un montón, ¿no? Sí, tenía el pie todo picado, comido por una puta. Oye, mira, en este minuto hay 55 personas viéndonos en vivo y más de 350 reproducciones del video. Entonces, bueno, ¿qué le dices a los amigos, a la gente que está conectada, para que viaje, para que se inspire, para que le den ganas, para entender que no se necesita tener tanto dinero para poder viajar? Bueno, primero el principal, que cumplen sus sueños, sus metas, la vida es una sola, hermano, no queda otra. Si no la cumplís en esta vida, no la cumplís más. Como te digo, yo tenía empresa, trabajaba en empresas, tenía tarjeta de crédito, todo. No era feliz. Obviamente, podés hacer viajes cortos, no tenés que dejar todo 6 años, podés viajar periodos cortos, periodos largos, lo que usted quiera. Vas a conocer gente de todo el mundo, vas a estar en contacto con gente de todo el mundo. Yo la otra vez cumplí años y me saludan de China, de Rusia, de Mongolia, de todos lados del mundo. La gente se acuerda de mí. Yo, por ejemplo, yo trabajé en varias empresas donde nadie se acuerda de mí. En cambio, yo viajando, la gente sí se acuerda de mí. Eso es algo que va para toda la vida, los amigos que vas a hacer viajando. Los lugares que conocés. Vos por parte. Primero, en Latinoamérica, si yo quiero salir a conocer, ¿qué no me debo perder? Dame tres lugares que uno no puede perder. Número uno, como todos saben, Machu Picchu. Yo estuve en 2011, es un lugar increíble. La energía que tiene Machu Picchu a la mañana, a las seis de la mañana, es un lugar único en el mundo. Mirá que he estado en varios lugares. He estado en la muralla china, lo comparo con Machu Picchu, esos lugares mágicos en el mundo. Después, a mí personalmente me gusta mucho Colombia. Colombia, no te puedo decir un lugar porque tiene miles de lugares. Yo en Colombia estuve tres veces ya. Y Colombia es un país hoy día barato para toda Latinoamérica y también para la gente de Centroamérica. Colombia es un país único que tiene Caribe, montaña, todo lo tenés en Colombia. Tenés la gente buena onda. Y bueno, a mí otro país que no es porque estés en Chile, sino que yo ya Chile es la segunda vez que lo recorro de punta a punta y Chile me parece un país increíble por el tema de la costa que tiene Chile, todos los acantilados, la ruta y la gente. Y es fácil para viajar a dedo. Yo ahora vengo a hacer dos mil kilómetros en Chile, todo en camiones. O sea, la única vez que dormí en la calle fue llegando a Antofagasta, antes llegué a Antofagasta, donde me quedé en una estación de servicio y encima la gente de un hotel me dejó dormir gratis en el hotel. Oye, Gonzalo, bueno, entendiendo que son los lugares que uno puede conocer en Latinoamérica, que a uno le gustan, hay una chica que pregunta en el portal en este minuto que dice, bueno, ¿y de qué te mantenías durante el viaje? ¿Cómo te mantienes? Un resumen pequeñito. Sí, un resumen pequeño. Mira, yo iba trabajando. Yo seleccionaba puntos, por ejemplo, en 2013 yo llegué a Dinamarca. Me fue mal las cosas en Dinamarca, me fui a trabajar a Suecia, a Estocolmo. Ahí trabajaba por casa y comida, no me pagaban en Estocolmo. Estuve 15 días en Estocolmo trabajando. Ahí fui tirando líneas y conseguí un contacto en Estonia que me dio trabajo tres meses. Ahí me pagaban 600 euros al mes de ilegal en Estonia. Trabajaba en un hostel, no en inglés. Entonces ahí pude hacer como 1500 euros para llegar a dedo hasta Malasia. Entonces yo cuando llegaba a dedo a Malasia yo ya no tenía mucha plata. Entonces yo cuando estaba en China ya había sacado una visa a Nueva Zelanda. Yo tenía todo programado. En el caso que no se me daba la visa a Nueva Zelanda yo me iba a ir a Australia a trabajar ilegal. Pero más que nada trabajando. A mí el portal hoy día no me da plata, no me pagan por viajar. Ahora vengo de trabajar en Brasil. ¿Qué es trabajar? Hablo de trabajar en hostales, vendiendo comida, vendiendo cerveza. Yo he vendido cerveza en Colombia, en Cartagena. No tenía plata en Cartagena. Me regaló mi amigo Dairo, que le mando un saludo, que está en Cartagena. Me regaló una heladerita. Hablé con los locales para ver dónde podía comprar cerveza y agua barata. Y me lancé a vender cerveza y agua. Y venía de China, de Rusia... Y en Europa, ¿qué lugares recomiendas? Dame tres lugares en Europa que... Bueno, número uno para mí Praga. Praga, República Checa, es una ciudad hermosa, una de las más lindas de Europa que no deben dejar de conocer. Barata, la cerveza es barata en Praga, la comida es barata y es una ciudad imperial increíble. Después es un lugar no típico, donde yo viví, que se llama Tallinn, Estonia. Tallinn, Estonia para mí es... con Praga son las ciudades más lindas que tiene Europa. Eso queda al lado de Rusia, abajo de Finlandia, arriba de Belarus, en el Báltico. Es una ciudad que es increíble. Es una ciudad colonial, donde vos recorrés entre castillos, adoquines, y no es tan turística por Latinoamérica. Entonces, vayan a Tallinn, Estonia. ¿Y la tercera? Y la tercera está difícil, porque me gusta mucho. Pero te puedo decir, Budapest, Hungría, es muy lindo. Tenés de un lado Buda, del otro Pest, y de un lado ves todo el palacio real de Hungría. Y las calles son... Tenés que ir para verlas. Hungría es una ciudad increíble. Oye, nos están mandando algunos saludos, algunos amigos, Wilson, desde Perú, desde México. Vengo de Perú, estuve en México. Recorrí desde Cancún hasta la frontera con Guatemala, a dedo, por Chiapas, por el estado de Tabasco, por toda la costa de Quintana Roo. Genial hacer dedo en Centroamérica. Les mando un saludo a todos los camioneros de Centroamérica que me hicieron bajar desde Cancún hasta Costa Rica. Oye, Gonza, y en Asia, ¿qué recomendarías? Dame dos o tres lugares en Asia. Bueno, en Asia hay una ciudad que a mí me parece fantástica, que es la capital de Vietnam, Hanoi. ¿Por qué me parece fantástico? Por lo barato que es y por lo multicultural que está lleno de gente de todo el mundo. Y también de vietnamitas, obviamente estamos en Vietnam, pero que son buena onda. No sé, a mí Hanoi me parece una ciudad increíble. Yo estuve como quince días en Hanoi, barata, te podés alojar por un dólar. Yo pagaba un dólar en un hostal con desayuno y cerveza gratis de cinco de la mañana a diez de la noche. Y tenía Couchsurfing. Entonces no fui al Couchsurfing ni fui al hostal. Mucho mejor, era más conveniente porque tenía cerveza todo el día. Después las islas de Tailandia, les pude recomendar dos islas que me encantaron, que una es Pippi Island, en donde viví en Pippi Island en 2013. Yo estaba atendiendo un bar indio en Pippi Island. Hice muchos amigos ya, esa fue la que agarró el tsunami en 2010. Se recuperó la isla, ahora está bien. Lo mejor de Pippi Island es saber recorrer en un bote de los alrededores. Todas las islas que hay alrededor. Ahí está la isla donde se filmó la película La Playa de Dicaprio, La Maya Beach. Ahí estuve, estuve dos veces en Pippi Island porque me encantó. Estuve en 2015 y 2013. Y la otra es Colipe. Colipe es una isla que queda cerca de la frontera con Malasia. Para mí es la mejor isla de Tailandia. Hoy día es una de las que son menos concurridas, pero cada vez hay más gente porque se va dando la bola de internet, que es la mejor isla de Tailandia. Es más tranquila que Pippi porque en Pippi hay muchas fiestas. En Colipe yo estuve en 2015, no sé cómo será. Pero es una isla increíble donde es el típico mar turquesa que vos podés caminar, no sé, 100 metros y sigue el agua de las rodillas. Mira, nos habla Andrés Rodríguez que nos agradece por la información, que va a viajar en octubre a Taiwán y que nada, espera que esté un año allá, él va a estar dando vuelta. Y la Florencia nos pregunta, Gonzalo, parece que te gusta más el calor que el frío. ¿Para cuándo te vas a la nieve? Bueno, la nieve la conocí por primera vez en 2015 en Kazajistán. Yo crucé a dedo la frontera, crucé toda la provincia de Xinjiang solo, que es en China y crucé al Kazajistán. Llegué a la antigua ciudad, a la antigua capital de Kazajistán que se llama Almaty, llegué en un camión a las 1 de la mañana, me tocó dormir en la calle ese día sin carpa y me agarró la nieve ahí. Así que ya la nieve la conozco. Sí, pero me gusta más el calor, por eso yo cuando crucé desde Asia a Europa, para llegar a Europa en verano, porque el verano europeo me encanta, es increíble para dejar a dedo, allá podés dormir con la bolsa, dormir en la calle, que nadie te dice nada. Tenía que cruzar China, Rusia y Mongolia, China, Rusia y Kazajistán en invierno. Ahí conocí la nieve, me encanta la nieve, salir de noche por la nieve. Así que ya vamos a volver a la nieve, seguramente cuando vaya al sur de Argentina de vuelta. O al sur chileno. Oye Gonzalo, mira, hay mucha gente hoy día que nos está hablando en este minuto de varios lugares, hoy día, mira, hay 56 en línea y el video ya tiene más de 1.600 y tantas reproducciones. Gracias a todos, saludos. Más de 3.000 personas alcanzadas, entonces, nada, se está moviendo bien rápido. Quiero decir algo de Asia, anímense a Asia, que Asia es seguro. No es como Latinoamérica, donde por ahí hay más noticias de robos, Asia es seguro, la gente allá es respetuosa. Bueno, yo ahora estoy viajando, yo ya viajé dos veces por Latinoamérica, a mí nunca me pasó nada. Vayan con cuidado. Yo, mira que yo duermo en la estación de servicio. No sé mucho dormir en la calle, pero he dormido en la calle también bastante veces, en varios países. Oye Gonzalo, y recomendaciones para el frío, cuando estás en la calle, cuéntame, ¿qué es lo que llevas siempre? ¿Qué nos puede faltar en tu mochila? Bueno, yo soy un mío particular. Yo en la mochila se lo llevo ropa. Hoy día no tengo ni bolsa de dormir ni carpa. Es un mío kamikaze. Yo cuando llegué a Kazajistán, con nieve, como te decía, me tocó dormir en una iglesia, afuera de una iglesia, y solamente tenía mi bolsa de dormir, no tenía más nada. Hacía menos 15 grados. Yo lo que hice fue agarrar el papel de diario, meterlo adentro de la bolsa de dormir y poner toda mi ropa de la mochila adentro de la bolsa de dormir. Y así mismo también tenía frío. Recomiendo que no viajen como yo, que lleven campera. Yo la campera me la habían regalado en China, porque yo no tenía ni campera. Los chinos me la regalaron. Llevo en campera guantes, es fundamental, pero no esos guantes de lana, porque si eso se te moja y te va más frío. El guante ese que adentro tiene cobertura y son buenos guantes. Sí, guantes especiales. Sí, polares. Eso es fundamental para países que tienen menos de 10 grados o cero. Yo en Kazajistán me tuve que comprar unos guantes porque casi se me viva la mano. Oye, una chica nos dice Nora. Las noras frías. No sé de qué parte estará. ¿Qué tal para ir a Tailandia sola? ¿Es seguro? Es seguro Tailandia. Muy seguro Tailandia. Está lleno de extranjeros. Vamos a ver gente por todos lados. Vas a ir europeos solos, argentinos, muchos argentinos, muchos chilenos que vienen con la visa de Nueva Zelanda, de Australia. Es muy seguro Tailandia para viajar tanto en bus como a dedo. Yo creo y opino que Tailandia es más seguro viajar a dedo que en bus. Porque en bus a veces vos dejás tu mochila y te la abren. Cosa que pasa en todo el mundo. Te roban. Pero a dedo la gente yo he estado viajando. Yo viajé 3 veces a dedo por Tailandia. Y no esperaba más de 10 minutos en la ruta. De día y de noche viajaba en Tailandia. Oye Gonzalo. Muy seguro viajar sola haciendo chica también. ¿Qué viene ahora? ¿Te vas a Buenos Aires y después? Sí, bueno ahora voy a Buenos Aires. Voy a trabajar un poco en Buenos Aires. Y después no sé. La vida es una tómbola. ¿Pero quieres salir de ruta de nuevo? Me voy a ir a Japón, sí. Me voy a ir a Japón. ¿Y qué pasa? ¿Por qué no he ido a África? Bueno, no fui a África por un tema de que yo ya venía a dar la vuelta al mundo una vez. Y me tuve que, cuando estaba en Nueva Zelanda, planeé la ruta hasta España. Pero sin pasar por África. Por el tema de que mi pasaporte, yo hice todo el viaje durante 5 años con un solo pasaporte. Y ese pasaporte se me llenó. Entonces yo ya no tenía mucha plata para sacar un pasaporte nuevo. Ya estaba cansado, ya venía de correr y correr como 100.000 kilómetros. Y no podía, digamos, renovar el pasaporte. Entonces allá en África tenés que sacar visas en todos los países. Más que nada eso. Yo cuando llegué a la frontera Vietnam-China, me quedaba una sola hoja para el pasaporte. Y de ahí planeé mi viaje sin visas, que fue por Kazajistán, que no necesitaba visas, Rusia y Europa. Y bueno, África quedaba para otro momento. Y tampoco tenía la fuerza para ir a África. Realmente África es un país que tenés que planearlo. Yo no me podía meter en África. Sin saber. Sin saber, claramente. Oye, Gonzalo. Ya cerrando esto, lo último, el saludo para los amigos viajeros. ¿Qué le recomiendas? ¡Vamos! Le recomiendo primero que nada que salgan, que viajen, que no están inseguros como te lo muestran. Me encuentro con miles de mochileros que andan solos. Y todos andan felices, sin la mejor vida. No digo que dejen su vida por ser mochileros, sino que... ¡Experimientenlo! Puede ser un mes, una semana, dos meses, tres, cuatro años, lo que sea. La última pregunta de José Luis Feraudo. ¿Se puede ir trabajando por Asia el presupuesto? Digo, ¿cómo es la movida? Yo sé que lo explicaste, pero solamente iré un resumen ahora. Sí, Asia no te va a dar una fortuna. Asia lo que te va a hacer es poder mantenerte. Vos en Asia podés trabajar por acomodación en un hostel donde ya te ahorras la comida y también si tomás la cerveza y la dormida. También te dan cerveza. Si ya no tenés plata podés trabajar en Asia. Si sabés hablar en inglés te dan trabajo pago. Yo trabajé pago en Tailandia, a mí me pagaban. ¿Qué me da ese trabajo? Me da la posibilidad de pagarme la dormida en Triple Island, la comida y dos horas por día. Buenísimo. Así que nada... Depende del país. En China ya es más difícil porque uno no habla en inglés. Visiten el portal www.portalmochileo.com Ahí escribo yo, escribo Emilio, escriben otra gente para nosotros. Ahí damos información a los viajeros. Hay una sección tips donde damos consejos. Información real. Sí, real. Porque todo es escrito por nosotros. Nosotros no sacamos información de otros lados. Y bueno, ahí está mi nombre, está el de Emilio Carrasco. Pasen la información, pasen el portal, el Facebook invita a sus amigos. Sí, nosotros somos... El Twitter, el Twitter, el portal Mochilero. Yo he administrado la página desde Siberia, desde China, desde todo el lado del mundo. En toda Sudamérica también. Así que estamos en eso. Dando los ojos reales en el momento. Nada, saludos a El Salvador. Un abrazo. Ahí estuve, estuve en la del Tunco, estuve en San Salvador, en el volcán del Norte, que ya no recuerdo ya la ciudad. Las pupusas, que ricas que son. Amo El Salvador. Estuve 20 días viajando a Badeo por El Salvador. Las tres mejores comidas que has probado en el mundo. Bueno, las pupusas de El Salvador. Segundo. En China, en la provincia de Xinjiang, probé unos asados que hacen ahí, que son increíbles, que me invitaron los chinos. Y, dame un minuto que tengo que... Bueno, la bandeja paisa le vamos a dar un honor a Colombia, que es un país que me encanta. Ya. Un abrazo, Gonzalo. Muchas gracias por el tiempo. Haremos otras en algún momento. Sí, mañana llevo viajando para Argentina, Mendoza, así que hay que usar la frontera. Ya. Un abrazo. Muchas gracias, todo Portal Mochilero. Y nos siguen ahí, nos etiquetan y nos comparten con los amigos.